Buenos días señores, pues le habla un amigo, Jimmy Fanel, un servidor. Pues hoy le quiero hablar, bueno ya está viendo la pantalla aquí, estoy bastante indignado, le quiero hablar de algo que está apareciendo, está pasando muchas veces últimamente. Esta cosa que está viendo aquí, esto me lo ha traído una nueva hijada, y antes de venir a esta casa religiosa, le han dicho, le han entregado esto, un supuesto santero, cuidado, que dice que es un supuesto santero, que esto de santero no tiene absolutamente nada, le ha entregado este coco, y esto. Ahora dígame usted, esto según el supuesto santero, le dijo que era una lengua. Señores, esto para ustedes es una lengua, ahora que conocen esto es una lengua, míralo acá. Este trozo de cemento, que no tiene carga ninguna, o sea, es un trozo de cemento, ha sido entregado por un dinero, diciendo que era una lengua. Esto, señores, no es nada, es una basura, y deben de tener cuidado las personas que ustedes atienden, deben de tener mucho cuidado, cojan referencia de la casa religiosa de la persona, cojan referencia de los trabajos de esta persona, porque esto es una basura. Cosa como esta, es para denunciar a esta persona, porque está engañando a la persona, está confiando a esa persona para que se usen sus cosas, y esto es una basura. Es más, se lo voy a enseñar, porque ahora, aquí delante de ustedes, le voy a romper esto, le va a ver que esto no tiene nada adentro, le voy a romper este coco, y seguramente va a salir podrido, negro, o totalmente seco, porque por eso piensa se lo decir, porque no hay fuerza. Así que, le voy a enseñar que es lo que tiene aquí, miren, vamos a ver, aquí. Aquí lo pueden venderán de ustedes, miren, esto, esto es lo que le han entregado, lo pueden ver, cemento, cemento puro, le han entregado un trozo de cemento por 200 euros, que es nada, y un coco, vamos a ver, ahí, si lo pueden ver, aquí. Se lo quiero hacer delante de ustedes, miren aquí, miren, y me dicen si esto es real. Esto es basura, señores, confíen más a la persona que conoce hace tiempo, y desconfíen siempre más de las personas que no tienen nada, absolutamente nada. Esto, señores, es un eleguaje, este es un eleguaje, no esto, esto es una basura. Palabra de Jamie Fatelli. Tengan cuidado. Besos y bendiciones.